Muchas gracias, con la venia de la presidencia. Compañeros, en un régimen democrático la legitimidad es un elemento indispensable para gobernar y más aún para transformar al país. Lamentablemente la configuración del sistema político actual, dada la correlación de fuerzas, hace que los procesos electorales sean más un factor de división y de desgaste para el Ejecutivo que un incentivo para la unidad nacional de los mexicanos. Hoy, sin duda, se ha abierto un debate en el escenario nacional sobre cuáles deben de ser los mecanismos que se deben de adoptar para reforzar nuestro sistema político. Hemos visto ya en esta tribuna las propuestas de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, pero también en casi todas las mesas de debate las propuestas y las expresiones de todos los partidos políticos. El común denominador es cómo legitimar los poderes, cómo transparentar su actuar y sobre todo eficientar su ejercicio. Por eso reconocemos que es el momento óptimo para adentrarnos en una reforma política de gran calado. No hacerlo representa un obstáculo para que la diversidad de ideas que hoy caracteriza a la sociedad mexicana esté bien representada ante el Estado. No sentirse bien representado lleva al enojo social, compañeros. Lleva al estancamiento nacional. Lleva al inmovilismo político y, por ende, lleva a la ingobernabilidad. En este contexto, procedo a exponer las iniciativas que el Partido Verde presenta, una al texto constitucional y otra más a la ley secundaria, con la esperanza de responder a esos reclamos de la sociedad. Proponemos, en concreto, establecer una segunda vuelta electoral en comicios electorales presidenciales, así como los gobiernos de coalición en el ámbito federal, pero con unas salvedades que a continuación enuncio. En la democracia actual del país, el que gana la elección a la presidencia lo hace, en el mejor de los casos, con una tercio de la votación. Es decir, dos terceras partes de los que acuden a las urnas no votaron por ella. Sobre todo, son esas dos terceras partes la mayoría. Por eso, desde un principio, el proyecto de nación que encabeza el ganador nace trunco y va a contracorriente y muchas veces naufraga. En tal virtud, proponemos que para ser electo presidente de México se deberá ganar con más del 50% de la votación. En el supuesto de que ningún candidato a la presidencia obtenga el porcentaje de votación señalado, el candidato con el mayor número de votos deberá informar al INE por escrito si opta por establecer un gobierno de coalición o ir a una segunda vuelta electoral. ¿Cómo funcionaría el gobierno de coalición? Se deberá de integrar con los partidos políticos que representan más del 50% de la integración de la Cámara que está por iniciar su periodo. El gobierno de coalición será establecido mediante la suscripción de un convenio que deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados que se encuentren presentes en esa sesión. El convenio correspondiente deberá contener el nombre de los partidos políticos coaligados, el programa de gobierno, el nombre de los ciudadanos propuestos para ocupar las titularidades de las secretarías de Estado y también de las empresas productivas del Estado, la agenda legislativa en común que tendrán los partidos coaligados, el acuerdo y los acuerdos necesarios que deberán tener para desempeñar un buen gobierno. En caso de que la Cámara de Diputados no apruebe la conformación del gobierno de coalición, el INE llevará a cabo la segunda vuelta electoral. Ahora bien, si ningún candidato a la presidencia obtiene el 50% de la votación y el candidato con el mayor número de votos informa al INE que opta por la segunda vuelta, en esta contenderá también el candidato que haya obtenido el segundo lugar en la primera elección. En este supuesto no será necesario la integración de un gobierno federal de coalición, pero sí nuestra iniciativa establece un esquema para la ratificación de los miembros del Gabinete del Ejecutivo Federal, donde participa el Congreso de la Unión con un espíritu de pesos y contrapesos, excluyendo claramente de esta ratificación a los titulares de Defensa Nacional y de la Marina por las características tan estratégicas que representan su nombramiento para el Ejecutivo Federal. Asimismo proponemos que la Secretaría de Gobernación transite hacia una que sea organizadora del Gabinete, cuyo titular se deberá denominar jefe de Gabinete y se desempeñará como coordinador de todas las secretarías de Estado. La reforma, como pueden ver, compañeros, es robusta. Contempla mecanismos, contempla varios detalles que en el texto de la misma los invito a que la lean, pero no sólo que la lean, las comenten y la construyan junto con nosotros. Es tiempo de cambiar para lograr que la conformación de los proyectos de nación en la que participamos todos esté mejor representada. En esa misma medida, construyamos gobiernos más fuertes, con un amplio respaldo social que permitan al Ejecutivo y al Legislativo compartir responsabilidades para gobernar. Hoy, gobernar también es legislar. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias.